muchas gracias y seguimos viendo mercados muy volátiles por el lado bueno hemos visto muy interesantes resultados de las empresas de wall street las que han reportado hasta ahora aunque tengamos en cuenta que las proyecciones de los expertos eran bastante bajas es decir poder batir o poder cumplir los objetivos que los expertos veían como posibles o probables en este cuatrimestre no era muy complicado sin embargo los resultados son buenos ahora cuál es el lado negativo el lado negativo sigue siendo europa y siguen siendo las malas noticias que llegan del viejo continente esperemos a ver qué pasa con españa hoy ha salido un artículo interesante que dice que españa eventualmente deberá recurrir a ayuda tal como lo ha hecho grecia es simplemente cuestión de tiempo nosotros no estamos tan convencidos de esto pero sin embargo el ruido que viene de europa contagia los mercados esto genera enorme volatilidad sumado a que en eeuu se está creciendo despacito pero no se muestra enormemente consolidado atrás de todo esto vemos una enorme inyección de liquidez que sigue potenciando mercados y arriesgándonos a una nueva burbuja esperemos ver los desenlaces y sobre todo con un ojo puesto en españa en portugal y en irlanda muchas gracias y hasta la próxima y y y y y y y